Pisionera En este día dichoso, rodeada de alegría, te encuentras quinceañera Vestida toda de lujo, cual una florecita, en primavera Quinceañera, rende tu acción de gracias, al Creador eterno, que en el altar te espera Quinceañera, serás feliz Con todas las bendiciones, que Dios tiene para ti Felicidades, a ti, que cumples quince años Nunca olvides, este día Quinceañera, tus padres muy felices, y toda tu familia, te desean felicidad Y todos los presentes, todas tus amistades, te quieren felicitar Quinceañera, rende tu acción de gracias, al Creador eterno, que en el altar te espera Quinceañera, quinceañera, serás feliz Con todas las bendiciones, que Dios tiene para ti Para ti Para ti Para ti Lleven, que Dios tiene para ti Creador eterno, que Dios tiene para ti